Especialmente pasa y es el maltrato a sus hijos, a la esposa y a los demás como familiares. Bueno, la obra se llama La Familia del Terror, pero no me voy de aquí hasta que le den un fuerte aplauso a nuestros actores. La Familia, los dejan con la niña más bonita en el mundo. Esto sí, para echar a los perros en el burro. Buenas noches. Hola, buena noche, mamá. Oiga, ¿y esa esclava a qué hora va a servir la comida? Ay, no le digas sí, soy la comida. Señora, miren la comida. Gracias. Gracias. Llegué yo. ¿Qué sirve la comida? ¿Ustedes comiendo y yo no? Oiga, la esclava de esta casa que sirve la comida. ¿Y ustedes qué? Señor, mira la comida, disculpe la demora. Ay, no, disculpe. Mira a ver quién contrata. ¿Qué gana de comer? Este arroz tiene azúcar que les pasa, no supieron comer. ¡Venga usted aquí! ¡Juntos rompieron preparado. ¿Cómo es lo que pasó con eso? Señor, disculpe, pero creo que confundí el arroz en la sal con la azúcar. ¡Ay, por Dios, se la sal con la azúcar, mejor me voy a comer a otra parte. Aquí no sirve. Señora, disculpe por lo que pasó. Tranquila, no es ni la primera ni la última vez. Te puedo decir para tu casa. Gracias. Oiga, madre mía, ¿para por qué se la ha tan bravo? Tranquila, estás por hoy. Ya se le va a pasar. Ah, bueno, pero yo se me va a dormir porque tengo un sueño. Bueno, a ver. Te llamo para decirte que se están traicionando con tu mejor amiga. ¡Ho, ho, ho! Ay, yo lo sabía, pero tantas amigas que tengo. ¡No! Estuvo deliciosa la comida. ¡Apague estas luces! Yo necesito dormir. Mira, a ver, vengo cansada y estoy con esas más. ¡Chao! ¡Por qué me empuja a mí! Ay, yo sabía que usted me estaba traicionando. ¡Yo te traicioné! Sí, hasta ahora tiene el descaro de preguntar. Usted no me habla así, señorita. Sí, usted me triccionó con una mejor amiga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué me viene el descaro a pegarme? Porque sí. Ah, sí, ah, no. Se la llevó muy machita. ¡Ven a ver! ¡Quítense! ¡Ah, no! Pero ¿saben qué? Usted no se queda con esas. No se queda, ¿ojo? ¡Me las va a pagar! Le dio mucho sueño. ¡Quíten! ¡Quíten! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Eh! ¡No se queda dormida! ¡Recorda eso! ¡Uy! ¡Pepito! ¡No, no la llame un pijama! ¡Voy a llamar a mi familia, a la policía! ¡No, no la llame! ¡No la llame! ¡No la llame un doctor! ¡Yo llame un doctor! Bueno, no la llame. ¡Listo! ¡Listo! Tranquilo, tranquilo. ¡Yo ya voy con el doctor! ¡Bueno, rápido! ¡Espere! ¡Yo ya voy con el doctor! ¡Ya, rápido! ¡No llame a la policía! ¡Rápido! ¡No llame! ¡Ay, pero doctor! Mire, es que mi Gustavo es muy dramático. Yo sé que a esta no le pasó nada porque... ¡Esa tiene mucho sueño! ¡Venga, quítese de ahí! ¡Háganla, échamela! ¡Ahí! Ya, tranquilo. Ya la voy a ayudar a su esposa. ¡Pepito, vengan a ayudar acá con los brazos de su mamá! ¡Pip! 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 ¡Honda, hijo! ¡Pepito! ¡Qué hay que trabajar el man! ¡Eh! ¿Fue usted, Pepito? No, yo no fui. ¿Qué le... Fue mi boca? ¡Pip! 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 ¡Pepito, compórtase! ¡Pepito, por qué hiciste eso! Bueno, llamó, llamó. ¡Ya! ¡Eso! ¡Hállase que aquí no funciona! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo está mi... esa señora que le doy sueño? ¡Ya, tranquilo! Lo voy a decir con el mundo de la junta. ¡Eso! 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 ¿Qué es la risa? ¡No me digan que hasta murió! ¡Ah, no! ¡Está dormida! ¡Pero bueno! ¡Déjenla dormir! ¡Pepito! ¡Eso! ¡Eso es así! ¡Pepito! ¿Por qué hacía...? ¡Ah, no! Disculpe, sí quedó bien. ¡No! ¡Está bien! ¡Solamente! ¡Está bien! ¡Solamente! ¡Eso es el partido de la cabena! ¡Nada más! ¿Qué le desescalo a decirme? ¡Me la llamo para una ambulancia ya! ¡Inmediatamente! ¡Ya la llamo! ¡Ya la llamo! ¡Ya la llamo! ¡Ya la llamo! ¡Qué! ¡Se está muriando y una vez que es preocupada se creyó que está durmiendo! ¿Qué? ¡Hay que preocuparse! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya! ¡Cáme el poni! ¡Aló! ¡Eh! ¡Abulancia! ¡Eh! ¡Necesitas una ambulancia aquí a la calle 30 con carrera 10! ¡En el hospital! ¡No se rías! ¡No se rías! ¡No se rías! ¡No se rías! Muy buenas noches enfermeras, ¿cómo están? Buenas noches doctor. Era para ver cómo se guía a la paciente. Le vamos a tomar el pulso a ver cómo está. Ella tiene muy bien el pulso. Y ya le van a aplicar la medicina para que pronto pueda salir. ¿Y cómo sigue sus... Sus... Su signo cardiaco está bien. Bueno. Eh... Poderían... Eh... Sara puede aplicar en la inyección. Bravo. Está despertando doctor. Bueno. Ya voy a llamar al... Familiar. Eh... Familiar de... La paciente... Vete. Ven, ven, ven. Yo, yo, yo. Aquí estoy. Ya. ¿Qué le puse por ella? Ya, Castillo. Ya va a despertar. Oye, yo creo que en la casa hay alto oficio. Ay, no reclámate, pues. Háganle, pues. No la trate así. Ay, si usted no me meta. A ver, vámonos. Maldito, usted fue el que me traicionó. Mira, seguridad, seguridad. Seguridad. No, señor. Pero me lo van a apagar. Eh... Eh... Señor... Eh... Eh... ¿Alguna persona que quiera venir a... Familiar? Que quiera venir a visitar a su... A la paciente? Hola, patrona. ¿Cómo está? Qué bueno que ya está bien. Porque a su esposa nadie se lo aguanta en la casa. Bueno. Bueno. ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? En la salida del hospital. Seguridad. Por favor, los que van a ver, no lo hagan en casa. Es muy peligroso. ¿Verdad? ¿Verdad? Eran, Tony... ¡Chau! ¡Chau! Hola, amiga. Vamos a comprar esa ropa que está allá que está como bonita. Yo creo que me queda buena, Sammy. Sol, mire, ella, ella es mi mejor amiga, ella me traicionó Usted me traicionó, ¿cierto? ¿Qué le pasa? Usted, yo era muy muy mejor esa amiga Sí, usted me traicionó con mi supuestamente esposo ¿Qué le pasa? Nunca lo haré Ay, ahora está, mi mamá está peleando ¿Mi papá? ¿Dónde está mi papá? Acá, mi mamá está peleando con una vieja de ella, yo no sé Ah, mira, ¿qué hace? Pero yo la veo joven No, pero ella está peleando con una señora ya Ah, sí, ese viejo le voy a gustar ¡A usted! ¿Dónde está? Usted, mire, él me trae con sus esposas, mire lo que le ha pasado Usted, déjale que ese era ya tan... Uy, ¿sabe qué? Arreglame esto a la buena ¡Arreglame, hermano, los buenos, yo! ¡Seguridad! 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 ¡Seguridad, es que mire! ¡Eh! ¡Se esperan! ¡Uy, es que suertame! ¡Fuéltame esto! ¡Uy, yo he dicho, pero... ¡Que te amo! ¡Uy, ya la gopa! Bueno, buenas noches Ella es mi mamá Pero es que ella es mi mamá, ¿no?